A mí me pueden criticar por todo lo que quieran, pero hay cosas peores en esta vida que ser joven y que no hay pasarla bien. Yo no soy hipócrita y lo que hago no lo hago a escondida. Cosas peores puede haber que creer en el amor, que salir sea divertir, que tener un novio o dos. Y si hablan mal de mí, yo diré que soy así. Bien podría coquetear, prometer fidelidad, abrazarlos por jugar y su corazón robar. Y después por gusto herir, ser hipócrita y mentir. Yo respeto la amistad, soy sincera y soy leal. Me arrepiento, si hago mal, los errores se aceptar y no me importa llorar. Yo no puedo renunciar y mi vida malgastar. Encerrarme y esperar, aquel amor, aquel ideal, que tal vez no llegará. Aunque hable mal de mí, porque siempre he sido así. Gracias. Gracias.